La paridad es una realidad en el Ejecutivo Autonómico y en los Consejos de Administración de los Organismos Públicos desde hace siete años en Extremadura. Así lo ha dicho el presidente Guillermo Fernández Vara, aunque todavía hay asignaturas pendientes. En la Junta hay más funcionarias que funcionarios, pero de las 275 jefaturas de servicio, solo el 42,5% están ocupadas por ellas. Nosotros en aquel momento tomamos aquella decisión porque creíamos que era necesario y se ha notado la incorporación de la mujer a los ámbitos de decisión en todas las entidades que sean públicas o semipúblicas, hoy día es una realidad en Extremadura. Asignatura pendiente que persiste también en el ámbito empresarial, aunque en nuestra comunidad autónoma hay varios ejemplos de compañías lideradas por mujeres. Es el caso de Friex en Don Benito, una empresa dedicada a la climatización desde hace 25 años. Lo que son encargos intermedios, está el 60% somos mujeres. El Consejo de Administración es 100% mujer. La política de lo humano, yo entiendo que la mujer en mando intermedio tiene un componente empático muy importante para poder gestionar los equipos. La presencia de las mujeres también cada vez mayor en las pequeñas empresas. Las autónomas han crecido un 13% en los últimos 10 años, pero... La falta de financiación que sigue siendo un obstáculo importantísimo y que demuestra que siguen existiendo estereotipos de género en los procesos de concesión de préstamos. En la región se sigue trabajando para que los planes de igualdad sean una realidad en el 100% de las empresas. Gracias.